Bien pues, aquí nos encontramos en las finales de la Liga Misal Latina con el equipo, ¿cómo se ve el equipo? ¡Buenos! Eso, otros campeones también, permítanme para tomarles un video para la página gocampeones.com, espérame No se desbaraten ¿Cómo se llama? ¡Hable! ¡Es el coach! ¡Es el coach! A ver ¿Su nombre? ¡Rubé! ¡Rubé! ¡Chino! ¡Hugo! ¡Martín! ¡Sergio! ¡Israel! ¡Chuy! Pues, se me desbarataron muy rápido ¡Ja, ja, ja! ¡Aceptemos la porra! ¡La porra que siempre nos sigue! ¡Eh, la porra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, la porra!